Parece que el 2019 será uno de los mejores años para el Nintendo Switch, sobre todo en el tema de los lanzamientos Tier Party más importantes del año, que tendrán una versión disponible también para la portátil de Nintendo. Uno de estos esperados lanzamientos es Mortal Kombat 11, y de este título hablaremos en el video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo Switch y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré nuestra lista con algunas de las características, funciones y especificaciones técnicas que esperamos ver integradas en la versión del nuevo Mortal Kombat para el hardware de Nintendo, sobre todo porque este es un lanzamiento mundial simultáneo con PlayStation 4 y Xbox One, y realmente esperamos que salga sin problemas. El hype entre los jugadores ya está por los cielos, así que un lanzamiento sin percances convertiría a Mortal Kombat 11 en uno de los favoritos de inmediato. Este es sin duda un paso importante para la historia de la franquicia, así como para NetherRealm Studios, que esta vez buscan acaparar un mayor número de usuarios. Aunque con simplemente haber anunciado la versión portátil de su esperado juego, estamos seguros que muchos están convencidos de que esta es la versión que más van a querer. Ahora sí, no se diga más y comencemos. Con el anuncio de Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch, comenzaron a aparecer fuertes rumores relacionados con esta versión del juego, enfocados obviamente en el tema de las gráficas y la resolución final que manejará para los usuarios. Es por eso que la primera requisición que tenemos para el estudio, es un lanzamiento que visualmente se mantenga a la altura de las otras versiones en las consolas de sobremesa. Sabemos que es un tema complicado, ya que incluso los desarrolladores no han dado más detalles sobre el alcance en resolución que tendrá en otras versiones. Por ejemplo, suponemos que un Xbox One X podrá ofrecer una resolución nativa en 4K, pero por el poder de la consola es algo inminente. En este caso solo esperamos que un Nintendo Switch pueda ofrecer al menos 1080p estables en el modo desde el dock, ya que aunque no es mucha la diferencia, considero que las resoluciones alrededor de los 900p ya no son dignas del estado actual de la generación de consolas. Hablando del tema del rendimiento, hay un punto importante que vale mucho la pena destacar y que está relacionado con un lanzamiento simultáneo entre consolas. En los últimos días apareció un fuerte rumor que asegura que la versión de Nintendo Switch no está siendo desarrollada directamente por Netherrealm, sino que subcontrataron a un estudio pequeño para hacer el port del juego llamado Shiver Entertainment. El problema viene cuando comenzó a circular la noticia de lo que podría ser un retazo importante en el lanzamiento, ya que no estarían listos para cumplir con el desarrollo establecido para el 23 de abril, sino que la versión de Switch saldría a la venta hasta el 10 de mayo de 2019. Lamentablemente no hay una confirmación sobre esto por parte de Warner, pero por donde lo veamos es algo desafortunado, así que lo único que pedimos es que sí esté listo el juego para el mismo día que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Hablando en específico de la consola de Nintendo y su propia versión de Mortal Kombat 11, realmente me gustaría haber integrado un nuevo personaje exclusivo de alguna franquicia de Nintendo, integrado por completo hasta este lanzamiento, tal y como sucedió antes con personajes como Kratos en PlayStation 3 y Mortal Kombat 9. Sé que las posibilidades son infinitas, pero realmente le haría mucho bien en ventas tener un personaje exclusivo. Tal vez Samus de la saga Metroid funcionaría, o siendo un juego más arriesgado, alguien de Fire Emblem quedaría bien en el combate, aunque como último recurso podrían recurrir a Bayonetta, que hasta cierto punto engajaría más con el ambiente gore y violento que se respira en los juegos de esta franquicia. Si bien las exclusivas son un añadido importante para la aventura, tampoco vamos a negar que la integración entre todos los jugadores de todas las consolas debe ser uno de los pilares más importantes para el estudio, en este caso porque simplemente marcarían un punto y aparte en lo que conocemos como el crossplay o crossplatform. Estoy seguro que en un alto porcentaje de jugadores y fanáticos de Mortal Kombat lo que más esperan es ver un avance sustancial en el sistema de juego, pero que realmente sea disfrutable y divertido a nivel mundial a través de sus servidores y de sus mecánicas de juego en línea. Actualmente, sus servidores tienen la estructura suficiente para sostener un sistema como este, solo es cuestión de ver que los servicios y plataformas en línea se arriesguen. Finalmente la última solicitud que tenemos los jugadores de Mortal Kombat para con el estudio es una versión edición especial de Nintendo Switch que sea tan épica como la edición de coleccionistas que ya pusieron a la venta, sobre todo porque marcarían un posible avance importante en la consola de Nintendo, con un tono más maduro y versátil al demostrar que Switch es la plataforma en la que todos quieren y pueden estar. Tal vez un Switch en color negro le vendría bien para el tema de la madurez, ya que nadie duda de esto hasta este momento. Switch necesita colores más serios para brillar con otro grupo de usuarios en el mundo. Ya veremos cuál es el veredicto final sobre el juego el próximo 23 de abril. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por la salida de Mortal Kombat 11 en Nintendo Switch? ¿Le darías una oportunidad a esta versión o te quedarás con la de PlayStation 4, PC y Xbox One? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Nintendo y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!